Y ya estoy aquí otra vez Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Los besos y los abrazos que me diste, hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor No sé por qué llegué a quererte tanto, no me arrepiento ni te maldigo Pero sí me duele recordar todos los momentos agradables que pasé contigo Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Los besos y los abrazos que me diste, hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor Estás solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Está solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Está solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor Estás solito, está vacío, aquel nidito falta tu amor